Hola, bienvenidos a El Monedero, finanzas para todos. En el episodio anterior hablamos acerca de las ventajas de comprar vivienda nueva. Hoy hablaremos acerca de los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de comprar vivienda usada. Para algunas personas es mejor adquirir vivienda usada por el precio, la ubicación, el tamaño y por qué ya están construidas. Por lo tanto, no tienen que esperar meses o años para la mudanza. Por este motivo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, visita el inmueble. Es importante verificar el estado del apartamento o casa fijándose también en puntos clave como el sector, las vías de acceso y si hay zonas comerciales o de entretenimiento. Segundo, verifica o revisa las actas de asamblea. Esto es muy importante para conocer todo acerca de la copropiedad. Tercero, revisa si quieres remodelar. No todos los inmuebles son sujetos de remodelación. Hay una remodelación funcional y otra de tipo estético. Si lo que vas a hacer es funcional, debes contar con el dinero para poder hacer la reestructuración porque de esto depende la seguridad de tu familia. Si por el contrario es una remodelación estética, puedes mudarte y empezar a ahorrar para construir la casa de tus sueños más adelante. Cuarto, compara ofertas. No tomes decisiones apresuradas. Tómate el tiempo de evaluar las ventajas y desventajas entre diferentes ofertas. Quinto, revisa muy bien los documentos. Solicita al vendedor la matrícula inmobiliaria y revisa el certificado de libertad y tradición. Con este documento podrás ver si hay algún tipo de de embargo problema patrimonial o hipoteca. Sexto, al igual que con la inversión en vivienda nueva, para la vivienda usada debes verificar qué tipo de crédito te conviene más y si te lo cobran en pesos o en UR. Por ejemplo, si te cobran en pesos, la tasa pueden dártela al 15% y todas las cuotas serán fijas. Mientras que si te lo cobran en UR, esto variará y dependerá de la inflación. Ten en cuenta estos consejos para que puedas hacer realidad el sueño de tener casa propia. Y sigue nuestras redes sociales para más consejos y tips de educación financiera, porque con el Banco Agrario crecer juntos es posible. Gracias a tu confianza, hoy celebramos 25 años tejiendo el desarrollo de Colombia.